El departamento del Cauca es el décimo tercer departamento más extenso de Colombia que tiene como capital a la ciudad de Bobayán, cuyo casco antiguo es considerado monumento nacional. A nivel turístico, el departamento del Cauca resulta interesante por los diferentes parques naturales que presenta en su territorio, así como amplias áreas rurales ideales para quienes tengan interés en el turismo ecológico y el etnoturismo. El Cauca también es ideal para el turismo religioso, en especial durante fechas como la Semana Santa, la principal festividad religiosa de la región. Y seguimos en las instituciones de Bobayán y del departamento del Cauca. Estamos precisamente en la Cámara de Comercio del Cauca, en el área de turismo. Nos acompaña René Calvache, coordinador de esta zona, porque viene lo de ANATO en Bogotá, la vitrina del turismo. Bienvenido. Contemos cómo va a participar el Cauca, René. Bueno, gracias a ustedes. Un saludo muy especial para todos los televidentes. Y bueno, como este año, como es costumbre cada año en Colombia, se celebra una de las vitrinas turísticas más importantes, no solamente a nivel país, sino a nivel latinoamérica, que es la vitrina turística ANATO, la cual se lleva a cabo en el mes de febrero en la ciudad de Bogotá. Este año se llevará a cabo desde el día 28 de febrero y finalizará el día primero de marzo, en el cual vamos a tener un stand de 60 metros cuadrados, con todo lo representativo del Departamento del Cauca. Vamos a participar más de 30 empresarios, donde van a estar ofertando y promocionando todos los destinos turísticos del Departamento del Cauca, así como también sus establecimientos comerciales. En el caso de la Cámara de Comercio del Cauca, impulsando precisamente esta parte del turismo. Así es, claro que sí. Nosotros tenemos, como les comentaba, una delegación de más de 30 empresarios, dentro de los cuales también van a haber unos empresarios que van a participar de la Rueda Internacional Colombia Travel Mart. Es un espacio que funciona de manera simultánea, un espacio que crea ProColombia para que los prestadores de servicios turísticos puedan generar un ejercicio de relacionamiento y comercialización con empresas de otros países que están interesados en traer turismo hacia nuestro país, especialmente, obviamente, al Departamento del Cauca. Tenemos empresarios que también van a participar en una Rueda de Encadenamiento, que también funciona de manera simultánea, donde van a estar también negociando y comercializando con agencias de viajes de otros departamentos, buscando esas alianzas, esas redes comerciales que permitan seguir trayendo más turismo para el Departamento del Cauca. Tenemos toda una agenda durante esos tres días. Además de ello, vamos a tener la representación musical de dos agrupaciones acá, en la tarima principal de Anato. Cabe mencionar que la organización del evento abre un espacio para que los departamentos puedan también mostrar parte de su folclor y su cultura. En este caso particular, vamos a participar con dos agrupaciones, una que ya ha sido ganadora del Petronio Álvarez del norte del Cauca, Uramba, y tenemos Raíces del Pacífico, que representa todo lo que es nuestra música tradicional de la costa pacífica caucana, la cual obviamente también hace parte de una de las declaratorias unesco que tenemos como departamento. René, ¿cuál es la estrategia para cambiarle esa idea que muchos tienen de que no se puede venir al Departamento del Cauca? Precisamente por lo que nos ha sucedido en los últimos días, los constantes bloqueos de la vía panamericana. Entonces hay un temor que si se viene acá se va a quedar. ¿Qué decirle precisamente a toda esta gente que le gusta hacer turismo? Bueno, digamos que este tipo de situaciones, como ustedes bien lo saben, pues desafortunadamente terminan afectando mucho a un sector, un sector que está susceptible, básicamente con una sola amenaza de bloqueo. Ya sabemos que de inmediato se cancelan reservas de hoteles, se cancelan muchas reservas que se tienen con diferentes prestadores de servicios turísticos. Creo que una de las estrategias más grandes para nosotros es sí o sí generar un espacio interinstitucional dentro de este mismo espacio de ANATO, porque obviamente todo el ministerio se volca hacia esta vitrina y es poder generar algunas alianzas estratégicas también con el gobierno nacional que permita también voltear mucho los ojos hacia lo que es el Departamento del Cauca y que se generen también garantías para poder desarrollar actividades tan importantes como es el turismo. Pero así a su vez a la vez de que se promocione el turismo, pero también que podamos generar estrategias para fortalecer otros sectores. El taponamiento de vidas, como todos sabemos, pues finalmente termina afectando no solamente al sector turismo, sino a todo el eje empresarial que tenemos dentro del Departamento del Cauca. Creo que generar esas sinergias con el gobierno nacional, mostrar ese potencial que tenemos y la importancia de poder llegar a acuerdos con las comunidades que no nos lleven a este tipo de acciones de hecho, pues creo que nos va a poder garantizar estar un poco más tranquilos y poder brindar servicios sin ningún inconveniente.